De acción de cuenta de la resolución 1592 de 2017, 6 de noviembre, sobre adopción de compromisos en relación con la constitución de servidumbre para la infraestructura de distribución de gas canalizado en las obras de urbanización del polígrafo de adaptación número 4, que forma parte del programa de atención urbanística, siendo el urbanizador Sánchez Mira. Efectiva de urbanismo, María Teresa. A ver, esto es relativo a las obras que están haciendo al voltante de Sánchez Mira, todo lo que es la urbanización, pues ahí n'hi ha una serie de servicios que han modificado el seu itinerario, como pueda ser el agua, en este caso lo que exporta así es el gas. Nosotros, como titulares de todas las vías públicas, lo que hacemos es comprometernos nosotros a hacer una servidumbre de paz a Redexis, que es la que hace el gas, porque como titular el agente urbanizador de Sánchez Mira, nos demana a nosotros que sigamos nosotros los que hacemos el compromiso de hacer esta servidumbre en Redexis. ¿Alguna intervención o aclaración? ¿Alguna pregunta? Passem a votación. ¿Vots a...? No, es de acción. D'acord, muy bien. Muy bien, es un punto informativo también, no cal la votación.